La cifra de contagiados por COVID-19 en el país subió el sábado a 393. Las muertes a 25 y 7 afectados que recuperaron la salud informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sin Ager. Pese a ello, la semana inicia con perspectivas a corto plazo, funestas de no tomar las medidas necesarias para evitarlo, advirtió el presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, Carlos Zumaña, y un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La situación es muy preocupante, pues de acumular 500 casos confirmados, el crecimiento comenzará a ser exponencial y la pandemia sería imposible de controlar un dossier de la Uniaestima en más de 3 millones de habitantes contagiados al mes de septiembre de no tomar medidas pertinentes que eviten su propagación. El mismo se funda en tres factores, comportamiento de la pandemia, los susceptibles, los infectados y los recuperados, y que incluye el número de personas que un infectado podría contagiar mientras dure la enfermedad y la tasa de recuperados al día. Número que podría incrementarse a 16.558 casos al 30 de abril, y que en los próximos meses llegaría a unos 2.800.000 personas infectadas si la epidemia finalizara a mitad de septiembre. Para evitar ese panorama dantesco, la pesquisa del alma mate recomienda ocho medidas que van desde mantener el aislamiento social de cuatro a ocho semanas más, impulsando el teletrabajo los próximos cinco meses. Aislamiento riguroso en zonas de mayor incidencia, aislamiento riguroso para los mayores de 60 años, enfermos crónicos y embarazadas, aislamiento de personas infectadas asintomáticas y sintomáticas, y vigilancia epidemiológica activa, y toma de mayor número de pruebas diagnósticas. Fortalecer vigilancia epidemiológica en aduanas terrestres, aéreas y marítimas, formar grupos de respuesta rápida, fortalecer los ya integrados para rastrear casos y contactos, dotar equipo de protección personal a estudiantes y trabajadores del área de la salud y otros profesionales que laboran en áreas hospitalarias, personal de aseo, policías, motoristas y guardias de seguridad, entre otros. Mientras tanto, la Comisión Permanente de Contingencias instaló un hospital móvil en el municipio de Villanueva, Departamento de Cortés, el más golpeado por el COVID-19, con 393 casos, 25 fallecidos y 7 recuperados. El hospital puede atender a 20 personas, cuenta con un sistema para purificar el aire, área de atención para pacientes graves y moderados y una sala de enfermería. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció la entrega de 9 millones de mascarillas con un químico que mata al patógeno, aunque los médicos del Seguro Social de San Pedro Sula anunciaban breves protestas en demanda de insumos para seguir enfrentando la crisis sanitaria por COVID-19. En el plano extremo, el Viernes Santo en Estados Unidos, una persona murió cada 41 segundos y estiró las muertes a más de 20 mil víctimas, arriba de las de Italia y que las de cualquier otro país aplastado por la pandemia. Más de 500 mil diagnosticados y miles más solos, aislados, aferrados a la vida con un respirador. Es primera vez en la historia que los 50 estados, el Distrito de Colombia, Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes y Las Marianas fueron declarados en situación de desastre por el gobierno federal. Buenos días, gracias por estar con la entrevista hoy el lunes 13 de abril. Hay tantas cosas de las que vamos a platicar hoy, de cuántos infectados, ya casi cerca de los 400, los muertos, los hospitales que están haciendo la entrega de comida, la compra de medicamentos, la compra de mascarillas, la compra de equipo para proteger a los médicos, la inversión que se está haciendo, cómo se está haciendo esta inversión, cómo se está manejando esta inversión. Voy a empezar la entrevista de hoy lunes con el ministro de la Presidencia, Evald Díaz, el hombre más cercano al presidente de la República. Ya ha estado conmigo en varias ocasiones y creo que vamos a hablar con la confianza que se requiere para informar al pueblo hondureño de lo que pasó. Más adelante también voy a darle lectura a varios Twitter que ha colocado el presidente de la República esta mañana haciendo serias, diciendo al presidente que todo aquel que se aproveche de esto, sea funcionario, sea empresario, que se quiera aprovechar de esta pandemia, de esta desgracia que vive el mundo y especialmente de nosotros, los hondureños, le va a caer todo el peso del aire. Me parece correcto, porque ahora todo el mundo vende mascarillas. Todo el mundo anda en el negocio de las mascarillas. Me acuerdo que el otro día alguien me dijo, Raúl, ¿y vos no querés vender mascarillas? No, yo a eso no me dedico. Pero aquí todo el mundo anda vendiendo mascarillas ahora. En Tegucigalpa, en Cortés, en La Ceiba, todo el mundo quiere vender mascarillas y respiradores. Así es esto. Pero qué mejor que empezar en este momento con el ministro Evald Díaz. Ministro, primero le saludo y si nos dice cuáles son las medidas económicas que ha tomado el gobierno de la república para contrarrestar los efectos del coronavirus, como analiza hoy usted, ya llevamos un buen tiempo, se ha extendido la cuarentena hasta el próximo domingo, que sería 19, sería 19 de abril, pero como me la paso producto de mi trabajo, escuchando noticias y leyendo, al parecer la cosa va a incrementar en Honduras. Es lo que pronostican los médicos. No lo pronostico yo, yo aquí hago la función de periodista. Pero los médicos pronostican que esto va a incrementar, que viene en ascenso. Otros hablan de que no se están dando los datos oficiales, pero, por ejemplo, yo ayer decía, y si no se están dando los datos oficiales, no creo. Pero todo esto, qué mejor que el ministro de la presidencia. Ministro, buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. ¿Qué decirle al pueblo primero del tema de las medidas económicas tomadas por el gobierno, ante ya este tiempo que vamos con el coronavirus? Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días al pueblo hondureño que está pendiente del programa. Sin duda alguna, esta es una situación muy compleja en todo el mundo. Hoy, estamos viendo a los países con cifras catastróficas. Cuando esto comenzó allá en China, nosotros veíamos que esto era algo muy lejano, que no nos iba a afectar. Y el mundo entero, en cierta medida, por diferentes razones, no valoró con la dimensión apropiada esta situación. Hoy Europa está enterrando los muertos en miles de personas. Un país cercano como España, por ejemplo, a esta altura iba a más de 17 mil personas muertas. Estados Unidos está siendo azotado. Estamos llegando cerca de dos millones de personas ya en los próximos días. Vamos a llegar a dos millones de personas infectadas en todo el mundo. Y la cifra de muertos sigue incrementándose. Pero lo triste es que no hemos llegado todavía ni a la mitad del problema. Esto comienza, está en sus etapas tempranas. Usted hacía una relación... Hay muchos estudios. A nosotros nos han llegado muchos estudios. Hemos hecho nuestros propios estudios. Y todos esos pronósticos basados en fórmulas matemáticas serias, todos los matemáticos coinciden, a diferencia de cuando nos ponemos a discutir los abogados, los economistas o los políticos, que rara vez llegamos a las mismas conclusiones. Los matemáticos generalmente llegan a las mismas conclusiones, porque las matemáticas son más exactas. Y nos dicen que nosotros podríamos llegar a situaciones muy complicadas, desbordantes. Esta situación ha desbordado a los sistemas de salud de todo el mundo. Pero todo eso, Raúl, pueblo hondureño que nos escucha, puede mitigarse, disminuirse y manejarse si colaboramos todos. Hasta hoy hemos visto una colaboración, pero hemos visto a otros que no lo hacen. Ha costado mucho, porque esto nos viene a cambiar la cultura, los hábitos, nuestros sentimientos, nuestra forma de ver el mundo. Si nosotros guardamos el distanciamiento social y cuando salimos tomamos las precauciones, seguramente vamos a lograr que baje ese nivel de contagio y con ello vamos a evitar las muertes. Entonces, hay un trabajo ya haciéndose, pero la contribución y el compromiso de cada uno, de cada hondureño o de cada persona que vive en Honduras, es fundamental para combatir esta situación. Pero también hay otro efecto que estamos viviendo que es probablemente más sentido en este momento que el tema de salud, y es el tema económico. Porque hemos preferido como país privilegiar la salud y salvar vidas, porque sabemos que este virus puede ser letal en personas que tienen enfermedades de base. Todos lo sabemos ya, como diabetes, como hipertensión, como asma, para los fumadores, para personas que tienen problemas respiratorios o de otro tipo. Esta enfermedad se vuelve letal. Entonces, hemos privilegiado salvar vidas. El escenario más drástico que hemos visto, Raúl, en estudios que nos han llegado, nos habla que en Honduras, si no, oígase bien, si no tomamos las medidas entre el gobierno, entre el sector privado, entre la sociedad civil y la población en general, si no tomamos las medidas, nosotros podríamos estar llorando más de 20 mil muertos. Eso es nunca visto. Eso es algo realmente catastrófico. Hasta hoy, las medidas están dando resultado. Hasta hoy, aunque son tristes las cifras de 25 personas fallecidas, estamos aproximándonos a 400 personas contagiadas, confirmadas, y se están haciendo más pruebas y procurando con toda la fuerza que siempre es limitada hacer los test de pruebas y identificar de manera inteligente los sitios de contagio y las personas o grupos contagiados. Otros países no han tenido la misma precaución. Vámonos a un país avanzado, Suecia, que tiene una población similar a la nuestra. Suecia se está acercando al millar, en este momento, de personas muertas. Probablemente va a llegar a mil personas muertas, casi en el mismo periodo de Honduras. Imagínese un país con los recursos económicos y logísticos de Suecia. Y nosotros, afortunadamente, hasta hoy, con todas las limitaciones, hemos logrado contenerlo. Pero eso tiene serios efectos en la economía. Por eso es que, en el gobierno, con el liderazgo del presidente Hernández, el Consejo de Ministros, ha privilegiado medidas económicas, en primer lugar, para potenciar el agro. Pero lo que debemos asegurar hoy es producción de alimentos. Si somos bastante prácticos en la explicación, yo me puedo pagar tres meses aquí, encerrado, si tengo que comer. Si no tengo que comer, en algún momento tendré que salir a ver qué hago. Porque voy a valorar o me muero de hambre o me arriesgo a ser contagiado y a morir también por esa infección. Por eso es que nosotros estamos privilegiando la producción de alimentos para que haya suficiente producción y haya suficiente abastecimiento de las ciudades, de los centros urbanos, de parte del campo. Hoy el campo se vuelve clave para darnos de comer. No solamente durante la emergencia, durante estos tres meses que consideran los matemáticos que vamos a estar en situación bastante complicada, sino que después de esto tenemos que seguir produciendo alimentos porque el mundo está cerrado. Debemos entender que las puertas del mundo, las puertas del comercio están prácticamente cerradas. Y lo que están haciendo los países es acaparando alimentos para proteger su propia población, acaparando insumos médicos para proteger su población, invitando a otros países para que produzcan y le vendan, pero ahorita todo el mundo está atendiendo su emergencia. Antes decíamos, bueno, la solidaridad internacional, los países nos van a ayudar. ¿Qué país hoy no está metido en problemas lineando con esta enfermedad? No tienen tiempo de estar viendo cómo apoyan al otro. Hay alguna colaboración. Hace unos días el presidente Hernández puso a disposición del SICA la distribución de pruebas médicas que donó el BESIE. Ese tipo de colaboraciones, pero es muy limitado en términos de apoyos, de ayudas. Entonces es bueno ver la situación para comprender a lo que nos estamos enfrentando y mentalizarnos en el sentido de que hace tres meses teníamos un estilo de vida bastante orientado al consumo, al gastar el dinero, a sobreendeudarnos. Esta situación nos está cambiando la vida. Y nos va a cambiar la vida no por un ratito. Nos está cambiando la vida probablemente por muchos años, por el resto de nuestra vida para los que estamos en la mitad del promedio de edad del hondureño. Probablemente el resto de nuestra vida ya lo ha cambiado. Los hábitos a los que estábamos acostumbrados los va a cambiar para siempre. Entonces, en ese contexto, el gobierno está trabajando, ha instalado mesas de trabajo con la participación de las organizaciones que componen el COEP, que es prácticamente todo el empresariado de Honduras. Los organismos que componen el FONAC, que es el Foro Nacional de Convergencia, donde aglutina la mayoría, yo diría casi el 100% de las organizaciones de sociedad civil de diferentes formas de todo el país. El Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, que aglutina a los campesinos, aglutina a las cooperativas, aglutina todo ese segmento de organización social económica que hay en el país. Y con ellos estamos trabajando y haciendo propuestas en diferentes temas. Así que es un momento, Raúl, yo quisiera decirlo, en el que debe haber solidaridad. Nadie debe desear el fracaso del gobierno. Si yo no estuviese en esta posición y fuese el Partido Libre el que estuviese dirigiendo y gestionando esta crisis, yo desearía que le fuese bien. Porque nos estamos jugando la supervivencia como país. Estamos jugándonos la supervivencia como sociedad, como Estado. Esta situación realmente es compleja, no la habíamos vivido históricamente. No hay un registro de haber vivido algo similar como lo que estamos viviendo hoy y el mundo entero. Entonces, estamos trabajando en el tema económico. Queremos motivar al productor para que pueda invertir, cultivar, dándole las garantías. Nosotros hemos venido luchando, Raúl, durante todos estos años, cómo incrementar el acceso a crédito de parte de los productores. Porque hemos tenido un sistema financiero bastante adverso al riesgo de invertir en el sector productivo, especialmente en el sector agrícola y también en el sector pecuario. Aún y cuando la mayoría de los empleos del sector no formal se generan en el campo. La agricultura aglutina y absorbe gran parte de la población y que los alimentos son básicos. Estamos acostumbrados que si no teníamos acceso a alimentos aquí en Honduras, importábamos y no nos importó durante mucho tiempo el agricultor nacional, el agricultor hondureño, el productor de alimentos, de carne, de granos, de todos esos insumos que nos sirven para sobrevivir. Hoy ellos se vuelven los actores más importantes porque usted me pregunta, ¿qué va a pasar con la importación de alimentos? Ministro, antes de la importación, anoche el presidente en la cadena de radio y televisión hizo una exposición sobre esto del agro y la necesidad de financiar a los productores, a la gente del campo, a los pequeños, medianos y grandes productores. Es cierto lo que usted dice antes. Cuando yo crecí, recuerdo que decían que éramos el granero de Centroamérica y ahora importamos tomate de todo. ¿Está preparada la gente del agro hondureño con este financiamiento que van a buscar ustedes brindarles? Poder abastecer al país y que no nos quedemos sin comida porque, como usted mismo bien lo dice, todos los años importamos, bueno, hemos traído frijoles desde África en algún momento. ¿Cree que se va a poder, que este apoyo que ustedes están anunciando va a funcionar y que Honduras va a tener la producción necesaria para alimentar a su pueblo? Mire, en este momento tenemos suficiente reserva en diferentes granos básicos, en frijol, en arroz, en maíz hemos sido deficitarios, no hemos estado sembrando la cantidad de maíz necesaria para alimentarnos a los hondureños, sin embargo, existen reservas para estos meses. Pero de lo que se trata hoy es que le llevemos ese recurso al productor, llevemos el recurso de manera inmediata. De nada sirve que nosotros tengamos dinero guardado, ya sea el gobierno o los bancos o cooperativas o intermediarios financieros como financieras, cajas rurales, de nada sirve que tengamos el dinero guardado y no le demos al productor acceso a crédito. Sin duda alguna, llegó un momento, Raúl, oiga lo que voy a decir, que probablemente se escuche como algo irresponsable, pero suena irresponsable para quienes no han dimensionado la gravedad de la situación que estamos viviendo, pero no es momento de estar cuidando riesgos. Nosotros hemos tenido un sistema financiero bien rígido en el análisis de los riesgos y a los sectores de riesgo no le prestan o le prestan con una exigencia de garantías que es imposible tener un crédito. Es el momento de flexibilizar las normas también de parte de los entes reguladores. Se ha hecho, pero hay que seguirlas revisando permanentemente. Hace unos días la Comisión de Bancos y Seguros emitió una normativa para que los que tenían deudas no las pagaran, no pagaran las cuatro cuotos eritas, sino que las pagaran al final. Eso fue un acuerdo. Pero hay que seguir revisando permanentemente hacia la flexibilización de la normativa. Porque hoy el gran reto es acceso a crédito, asumir riesgos. Puede ser que en algunos productores no les vaya bien, pero es mejor equivocarnos apostándole a la producción de alimentos y con esto no quiero sonar irresponsable, pero la situación así lo demanda. A que nos quedemos con la misma normativa, cerrando las manos, porque ¿qué va a pasar, Raúl, por Hondureño, si mañana no logramos que el campo produzca lo que necesitamos para comer? ¿De qué va a servir tener ese montón de dinero guardado en los bancos, en las cooperativas o en las cajas? Con papel nos vamos a quedar. Porque este país va a llegar a un nivel de convulsión social porque la gente va a salir a buscar comida. ¿Y qué va a pasar con todo lo que hemos construido? Esta situación es realmente compleja. Y ahí es donde nosotros queremos, hemos estado hablando con los diferentes sectores, que no es el momento de estar pensando en ganancias, no es el momento de estar pensando en rentabilidad, es el momento de pensar cómo salvamos el país. Primero, siguiendo las medidas sanitarias que ya conocemos, que ya, yo creo que si usted hace una encuesta, prácticamente todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es distanciamiento social y qué es cuarentena y qué es confinamiento. Pero necesitamos asegurar los alimentos, necesitamos invertir, no solo en producción de alimento, mantener la producción, sino incrementar la producción. Hay cuotas que no habíamos llenado de demanda nacional que tenemos que llenarle en este momento. Por ejemplo, en el maíz, tenemos que producir la cantidad de maíz que importábamos de Estados Unidos. Tenemos que producir la cantidad de arroz que no nos ajustaba para atender la demanda. Tenemos que producir mucho más frijoles de los que habíamos producido. Para eso, es necesario darle más dinero para sistemas de riego. Es necesario darle más dinero al productor para cosechadoras de agua, porque el tema del agua es fundamental. Necesitamos darle dinero al productor de carne, de huevos, de carne de las diferentes modalidades. Necesitamos poner dinero en el sistema agropecuario. Ya hay un plan. Ahorita se está afinando. Hay una mesa trabajando en este tema. Pero hoy necesitamos que llegue el dinero rápido al campo. Eso tiene efectos benévolos. Por un lado, tenemos gente trabajando en el campo. Afortunadamente, Raúl, en el campo los niveles de propagación del COVID-19 no son tan severos como en la ciudad, porque en el campo la gente está distanciada, porque en el campo la actividad económica no exige que haya ese contacto que tenemos en los centros urbanos. Y además, afortunadamente, a esas zonas no ha llegado la infección como sí se propaga rápidamente en los centros urbanos. Entonces, hay mecanismos que se están siguiendo para que nuestros productores no se contagien. Toda la cadena de suministro está siendo monitoreada, implementado medidas de bioseguridad para que no llegue y que ellos no se contagien. Son vulnerables también, pero menos que en las ciudades. Entonces, necesitamos que ellos produzcan. ¿Nos van a ayudar a alimentarnos? Hoy creo que los citadinos, los de las ciudades, los que nunca nos hemos acordado del campo, que nunca nos hemos preguntado de dónde viene el tomate, de dónde viene la tazita de café que me bebo, de dónde viene el arroz, de dónde viene el frijol que como tan tranquilamente, de dónde viene el banano, de dónde viene el aguacate. Hoy, como ese tema no nos ha interesado, hoy estamos viendo, ajá, y de dónde vamos a comer. Es el momento de que veamos, volteemos la mirada hacia los productores del campo y los apoyemos para que nos den de comer. Y una vez que garantizamos la seguridad alimentaria para esta crisis y después empezamos, entonces, a ver las otras actividades económicas que van a cambiar, Raúl. Ya no vamos a hacer lo mismo que éramos hace tres meses. Van a cambiar drásticamente. Sí, voy a, para nuestros televidentes, hoy voy a hablar con el ministro de Valdía de todos los temas, de cuántas pruebas hacen, de si hay transparencia, si Finanzas está manejando bien los dineros, si Copeco está mandando bien el dinero. Ya voy a leer los tuits del presidente también, que ha sido enérgico esta mañana también. Pero voy a ir, si me hago, para que también sepa qué piensan algunos médicos, el ministro de Valdías. Luego le voy a preguntar si los grandes productores están de acuerdo con todo esto. La semana pasada tuve al ministro Carlos Madero, al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tuducía, al Pajos de Luis Rivera, y al presidente de la Cámara e Industrias de Cortés, el señor Pedro Barquero. Y ellos hablaban que la gran empresa no estaba recibiendo el apoyo que necesitaba. En un momento, más adelante, le pregunto sobre esto. Antes, Gisela Calix está con médicos del Instituto Nacional del Diabético. El ministro lo hablaba ahí, de la vulnerabilidad de las personas que tenemos, algunos problemas de salud para lo que es el COVID-19. Gisela, adelante. Buenos días. Buenos días, licenciado. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Aquí estamos, pues, desde las oficinas, el edificio del Instituto Nacional del Diabético, tratando de poder dar un mensaje positivo a toda la población, y especialmente a la población diabética, que es un grupo de riesgo en este problema que tenemos sobre el coronavirus. Estamos a la orden para cualquier pregunta que usted pueda hacer. Sí, doctor, ¿cómo está la situación de las personas con diabetes y también a la doctora ahí? Si nos explican, y aprovechamos que esté el ministro de la Presidencia, escuchándolos, para decir, ¿tienen el apoyo necesario? ¿Qué se ha recibido? ¿Qué pueden solicitarle al gobierno? Repito, hay que aprovechar que esté el ministro de la Presidencia para que conozca, en este caso, de la situación, también hay gente con hipertensión, hay gente que padece de los bronquios, hay gente que rápidamente tomamos una gripe, todo eso. Pero los diabéticos, ¿cómo está la situación en el país? Usted que conoce el tema con la doctora, ¿y qué le decimos también al ministro? ¿Cómo están los suministros de parte del gobierno hacia ustedes? Adelante, por favor. Sí, bueno, nosotros hemos estado trabajando desde dos semanas antes que se diera el primer toque de queda. Tenemos el plan y lo presentamos a las autoridades. En primer lugar, tratamos de que nuestro personal tuviera todo su equipo de protección personal y así lo estamos haciendo. Cuando entró su gente acá, se había enterado de que cómo nosotros cuidamos a nuestro personal que va a estar atendiendo a toda la población diabética que día con día viene a visitarnos. Nosotros no hemos dejado de trabajar. Hemos, poco a poco, según las instrucciones de Sinajer, hemos ido adaptándonos a las instrucciones que ellos nos dan. Primero empezamos siempre con normal, con consulta externa y con entrega de medicamentos, pero ahora solo hemos quedado ya con la entrega de medicamentos a los pacientes diabéticos. Eso no podemos nosotros dejarlo de entregar porque es parte fundamental del paciente diabético. Sabemos de que es un grupo de riesgo y debe de mantener y debe mantener su glicemia o sus valores normales de azúcar en la sangre para poder tener una oportunidad de poder enfrentarse en algún momento si este virus, son contagiados con este virus. Nuestro personal está con el equipo de protección personal. Primero lo empezamos comprando nosotros de nuestro propio presupuesto, pero después que hicimos los contactos, hemos recibido dos o tres entregas de equipo personal, de protección personal para nuestro personal y ahí estamos trabajando. En cuanto a lo demás, nosotros hemos estado analizando porque hemos también visto algunas necesidades de nuestros pacientes a nivel nacional y principalmente todos aquellos 15 mil personas que nos visitan día a día durante todo el año. Ellos, la depresión, la ansiedad es un factor muy importante dentro del paciente diabético y también hemos nosotros habilitado una línea para que puedan hacer sus consultas a una psicóloga de aquí de nuestro personal. Además, tenemos habilitada una línea fija en la cual pueden llamar a un médico si tiene alguna duda de su medicamento y estamos analizando también a ver si damos algún servicio personalizado para aquellas pacientes que no pueden movilizarse de su casa, por lo menos aquí en Francisco Morazán. Yo soy, tengo y fui preparado en equipos médicos de emergencia. Solo vemos dos médicos que estamos preparados en equipos médicos de emergencia y estamos trabajando en un proyecto para poderlo presentar en donde podemos ir nosotros mandar en un carro, en un vehículo, en una ambulancia a aquella persona diabética que no puede salir de su casa y que necesita una valoración médica de nosotros. En eso estamos trabajando para ver si podemos trabajar cada día más y mejor para el bienestar de nuestros pacientes diabéticos. Aquí tenemos a la doctora Ferguson, la que en su momento también está turnando en una clínica especial de filtro en la cual en la entrada se detectan una persona con temperatura alta, no entra directamente por el portón principal, sino que hay un portón a la par en donde pasan allá y se han evaluado por un especialista. Voy a pasarle aquí a la doctora Ferguson que es especialista en medicina interna para que pueda también darles su palabra. Escuchamos qué le puede decir a la población cuando ya llevamos casi un mes de encierro, qué le puede se ha corrido el encierro hasta el próximo domingo dependiendo, pero como hablábamos con el ministro Evaldías, pues los pronósticos de varios médicos es que la situación no es nada fácil que puede agravarse y que tenemos que mantener todos los cuidados necesarios. Su experiencia hasta el momento que nos dice aprovechando también que esté el ministro Evaldías que tiene la oportunidad de escucharla a través de Canal 11 y Radiovisión Honduras para que usted le diga, le informa lo que usted ha visto en lo que va de estos tratamientos que han hecho. Muy buenos días, es correcto, mi nombre es Joan Ferguson, soy médico especialista en medicina interna, laboro para el Instituto Nacional del Diabético. Nosotros llevamos aproximadamente unas seis semanas de estar laborando en relación al COVID-19. Se han tomado todas las medidas de precaución para poder estar atendiendo de la mejor manera posible a nuestros pacientes. El principal mensaje que nosotros queremos dejar a la población es que el mejor tratamiento es la prevención. Si bien es cierto toda la población está en riesgo de poder adquirir este proceso infeccioso, las personas que tienen tercera edad o alguna enfermedad de base como ser enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, son los que al poder adquirir este proceso infeccioso tienen más riesgo de poderse complicar y eventualmente fallecer. Por ello insistimos en la importancia del respeto hacia la cuarentena y las medidas que se han propuesto a través de la presidencia de la república para poderla seguir. Como parte de las medidas que se han tomado en el Instituto Nacional del Diabético, si bien es cierto, la consulta pues no se está realizando con la regularidad que acostumbramos. No acostumbrábamos. La entrega de medicamentos sí se está realizando a diario tomando todas las medidas de precaución. Recordamos e instamos que sea el familiar del paciente diabético el que acuda con todas las medidas de identificación de la persona y del paciente el que se reclama el medicamento. Se está extendiendo por dos meses el medicamento. Tenemos un número disponible de WhatsApp a través del cual pueden agendar nuevamente la cita. Le queremos aclarar a nuestros pacientes que aunque la consulta actualmente está suspendida eventualmente van a poder renovar su consulta no se preocupen por ello. El número de WhatsApp a través del cual ustedes pueden reprogramar su cita es el 95-82-49-65. Nuevamente les repito es el 95-82-49-65. Puede enviar un mensaje a través del WhatsApp a través del cual usted puede reprogramar nuevamente su cita. Recordemos que nuestra institución tiene más de 14 mil pacientes que acuden a sus consultas médicas. Entonces todas esas citas van a ser reprogramadas. El familiar del paciente puede acudir a reclamar el medicamento del paciente tomando todas las medidas de higiene y de precaución. Por favor paciente diabético que tiene una enfermedad de base tome todas las medidas de precaución. Nada sustituye el lavado de manos. Si bien es cierto se recomienda el uso de gel que contenga alcohol al 70% pero realmente es una enfermedad que la vamos a poder prevenir tomando todas las medidas de higiene. El lavado de manos es insustituible. Si usted tiene una enfermedad de base por favor no interrumpa su medicación si usted ha estado en contacto con alguna persona que tiene un nexo epidemiológico es decir que ha estado en contacto con una persona que ya fue diagnosticada por COVID-19 coronavirus debe buscar atención de inmediato. Por favor el aislamiento es importantísimo los grupos de mayor riesgo son menores de 5 años y personas de 60 años de edad con comorbilidades. Recordemos todos podemos adquirir este proceso infeccioso pero las personas mayores de 60 años de edad con enfermedad de base tienen más riesgo de complicarse por favor no suspendan sus terapias farmacológicas traten de seguir todas las medidas que estamos recomendando nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos sobre humanos que están dentro de nuestras posibilidades para poder prevenir que haya más infecciones y más riesgos de contacto pero usted nos puede colaborar a nosotros quedándose en casa administrándose sus medicamentos en el horario ya como se le ha explicado siguiendo todas las indicaciones que los médicos estamos haciendo por favor no se exponga si no es necesario bien gracias a la doctora Johan Ferguson que es médico internista y al doctor Oscar Gómez del Instituto Nacional del Diabético así están las cosas con los diabéticos ministro Evaldías su comentario y luego voy a colocar unos tweets que ha puesto el presidente muy temprano esta mañana para lo que lo comentemos hay tantas cosas de que hablar le decía yo del impacto laboral hasta hoy y cuál será el impacto laboral en el futuro el sector turismo como quedó pasó la semana santa como bueno creo que ni usted ni yo ni muchos hondureños habíamos vivido una semana santa así de que no había gente en las playas aunque esta mañana temprano vi que el alcalde de la CEIBA protestaba que algunos del sector garífona estaban a todo bailar y a todo meterse gifiti allá en el norte del país es que hay que decirle las cosas como son a la gente porque como la gente no entiende que en Estados Unidos el país más poderoso del mundo donde hay más muertos de ahí está España de ahí está Italia está Francia bien me decía doña Argentina Valle cuando el ministro citó a Suecia es que en Suecia no tomaron las prevenciones a la honorable exdiputada y amiga y miembro de libre a Javier en Suecia no tomaron las 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 indicaciones las medidas preventivas necesarias en Suecia que podemos esperar por eso a esos que estaban bailando allá adelante de la CEIBA y en esas zonas presos los deberían de meter aislados pero encerrarlos por bárbaros ministro comentarios sobre lo que han hablado de los diabéticos y luego seguimos hablando voy a poner los tweets del presidente para que lo comentemos también hay tantas cosas que platicarle a usted porque también siento que algunas veces con todo respeto algunos funcionarios se molestan o tienen emociones o tal vez comprendo también yo a algunos amigos les he dicho es que deben hacer esto es que deben hacer lo otro que deben hacer esto otro no es lo mismo estar uno sugiriendo sin estar con el problema enfrentándolo uno que que estar opinando aquí tengo lleno de gente opinándome cosas pero como yo ya he estado en algunas cosas de decisiones del país no es fácil estar al frente de un gobierno también hay que aclarar eso que si compraron esto que una que una cafetera costó cuatro mil pesos ya le vamos a preguntar al ministro pues ministro el ministro es más es más ponderado es más calmado es más mucho más sensato que varios funcionarios de este gobierno no porque está ahorita con nosotros pero es la verdad ministro sobre los diabéticos y y las pruebas ministro la gente está hablando que por qué se hacen tan poquitas pruebas y dígame una cosa que es un un tema de discusión en Honduras nos está engañando el gobierno no nos está diciendo la verdad el gobierno nos está mintiendo el gobierno con esos datos porque no reportaron muertos solo van 25 que mejor que Valdías para que nos diga todas las dudas que tienen los hondureños ministro por favor sí bueno primero agradecer a los doctores Oscar y Johanna que nos han nos han explicado y se han dirigido básicamente a la población que sufre el tema la enfermedad de la diabetes y que las recomendaciones muy sentidas que le han dado a esta población mire yo recordaba que hace unos días estuve yo en su programa antes de la pandemia promoviendo la la telemedicina y yo propuse que usáramos todos los medios tecnológicos para atender a los pacientes y recuerdo que fui objeto de burlas hasta un alta dirigente del del sector de las organizaciones médicas se burló y dijo cuando este individuo se enferme hay que lo atiendan por Whatsapp quiero resaltar esto como una reflexión no como un echar en cara no como una reflexión cuando las posiciones políticas cuando esa división y esa esa polarización política nos lleva a menospreciar herramientas que en otros países se usan pero como la propuso mi adversario político yo voy a voy a rechazarlo y voy en contra de él por eso es que hoy imagínense que dramático en menos de dos meses estamos oyendo a dos especialistas diciéndole a pacientes diabéticos que los van a atender por un mecanismo de Whatsapp y es razonable es totalmente razonable ¿qué quiero decir Raúl y pueblo hondureño? que dejemos la confrontación política porque nos nubla el conocimiento nos impide llegar a consensos como hondureños es momento de solidaridad en este tema de la salud ciertamente hay hondureños que tienen mucha razón en sus reclamos en sus sugerencias lo que no valoran algunos es que el mundo entero no estaba preparado ¿qué significa que no estaba preparado? que no teníamos los suficientes insumos que no sabíamos cómo lidiar con una enfermedad como esta que los médicos al estar atendiendo a los pacientes y todo el personal médico no solo es el médico sino desde la persona que lo recibe en el portón desde la persona que si es que lo va a traer en ambulancia a su casa todo ese protocolo no lo teníamos porque no sabíamos cómo se comportaba este virus eso lo hemos venido ajustando son 16 mil kits de atención biomédica que debemos tener de manera diaria en todo el sistema de salud ¿y qué pasó? se escaseó por diferentes razones porque a algunos se les llevó y se perdió simplemente se perdió otros no sabían cómo usarlo lo desechaban algún algún recurso que se puede volver a usar todos esos elementos ya los mismos médicos lo están aprendiendo a usar ¿y qué está haciendo el gobierno? buscando por diferentes vías cómo conseguir insumos biomédicos para ponerlos a disposición de los médicos hemos pedido a la industria textil de la maquila que produzca equipo biomédico es más le dimos todas las facilidades fuimos al Congreso Nacional ustedes recordarán a emitir normas leyes para que pudieran donarle al gobierno de la república y para que pudieran vender también a los hospitales privados porque antes no lo podían hacer porque es un régimen que se creó solamente para exportar entonces el mundo entero anda comprando todos los países andan buscando equipos de biomédicos ustedes han visto en Nueva York por ejemplo cómo con plástico se cubren los médicos andan buscando cómo de manera ingeniosa se protegen y siguen ahí en primera línea atendiendo no es una situación fácil se hicieron las previsiones presupuestarias para atender esa es la prioridad atender y el presupuesto se redirigió sin embargo poco a poco se van haciendo los ajustes para que los médicos tengan los equipos de bioseguridad ahí vía los médicos así deben de andar ellos obviamente no todo el personal médico debe andar como ellos hay otros que tienen menores niveles de riesgo y bastará con una mascarilla bastará con que usen guantes bastará con algunos otros elementos como los desinfectantes etcétera entonces son cosas que vea usted lo estoy explicando antes yo no era un especialista ni lo soy pero son cosas que uno va aprendiendo y que va gestionando pero hay toda la buena voluntad de hacerlo así que yo felicito a los médicos especialmente a aquellos que no están viendo este momento para politizarlo para llevar agua a su molino es el momento en que nos unamos todos hagamos un pacto de unidad de solidaridad con el pueblo hondureño cuando esto pase nos volvemos a pelear pero hoy no es momento para ello yo por eso felicito enormemente la actitud y los consejos que los doctores han dado en este momento de ahí en esta crisis que ha generado una una cambio y mucha urgencia probablemente hay gente que quiera aprovecharse tanto del sector público como del sector privado hemos visto por ejemplo cómo ha aumentado la canasta básica cómo un cartón de huevos pasó en una semana de valer 75 lempiras a 170 lempiras habiendo suficiente cómo algunos productos de la canasta básica se fueron arriba afectando a la población en vez de ser solidarios si hay suficiente productos por qué darle lugar a la especulación pero ahí es donde apelamos a la reserva moral de las personas en momentos de solidaridad probablemente los hondureños no estamos acostumbrados a guerras a situaciones como esta y no entendemos pero tenemos que entrar en un en un espacio de solidaridad de compañerismo de patriotismo entonces ahí nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo necesario pero si hay funcionarios o empleados públicos que están haciendo cosas incorrectas nosotros mismos le pedimos el presidente ha sido muy enfático que los órganos de investigación intervengan de manera inmediata y una vez que esos casos se comprueben esas personas deben rendir cuentas ante los tribunales de la república ministro no puede tolerarse ni de los privados promoviendo acciones de corrupción en este momento en que tenemos que cuidar el presupuesto y hacerlo rendir al máximo ni de parte de funcionarios que también se presten para esa situación ministro antes de entrar a ese tema ministro antes de entrar a ese tema porque le quiero leer los tweets del presidente ministro la gente se pregunta 25 muertos son 398 enfermos de COVID 1981 pruebas se han hecho el 20% sale positivo los datos que nos están dando son los correctos porque la especulación usted mismo ya lo ha de haber escuchado algún amigo se lo ha de haber dicho que unos creen que el gobierno está ocultando las cifras de muertos y las cifras de infectados usted mismo y estoy de acuerdo con usted los que se han escaseado pero cuántas pruebas tenemos también para hacer dónde están ubicados esos enfermos están en sus casas están en hospitales los datos que nos están dando son los reales ministro yo le voy a decir le voy a poner para contestar concretamente su pregunta en los países democráticos los casos son mayores en los países no democráticos hay mucha duda nosotros somos una democracia con las dificultades que podamos tener somos una democracia y aquí la sociedad no permite que sucedan ese tipo de cosas que el gobierno esté ocultando información aquí se están haciendo las pruebas se están haciendo todas las las investigaciones identificación de casos se hace la prueba solo que nosotros no tuvimos en la primera parte las famosas pruebas rápidas porque hay diferentes pruebas está la prueba rápida y está la otra prueba que es con un nivel de seguridad de certeza identificar positivo o negativo casi de un 99% que han hecho los países que mejor han controlado la situación que aplicaron pruebas rápidas a las personas hacia los extranjeros entrando al país o los viajeros identificando algunos grupos inmediatamente hacen las pruebas rápidas la prueba rápida no es tan certera tiene un 60% de probabilidad pero le indica si una persona es sospechosa si esa persona es sospechosa por la prueba inmediatamente pasa y le hacen la prueba segura porque es difícil tiene un tiempo de reacción no es inmediato no es como cuando le toman la temperatura a uno sino que tiene un proceso nosotros empezamos aplicando la segunda con suficiente dotación para aplicar las pruebas pero no es una aplicación de prueba masiva sino en aquellos lugares donde se ha ido identificando donde se identificó uno se hace la trazabilidad y se va aplicando para cerciorarse y luego aplicando medidas de seguridad con la familia entonces nosotros como gobierno no estamos ocultando ni cifras estamos haciendo el mayor esfuerzo ya se va a empezar a aplicar las pruebas rápidas y se va a aplicar de una manera inteligente con la metodología que otros países han desarrollado y que nosotros hemos analizado y que ya se está implementando especialmente en aquellos lugares donde hay más contagio ministro ministro usted que sabe de esto también porque presidió con ATEL vamos a ir a la cadena y voy a volver con usted pero ha sido claro el ministro de la presidencia hoy aquí ha asegurado que el gobierno no está maquillando cifras que son 25 los muertos y 398 enfermos de COVID que es un país democrático y para todo aquel que ha estado diciendo que el gobierno está ocultando cifras hoy el ministro de la presidencia va al día en canal 11 y en radio visión honduras ha dicho que no es cierto voy a ir a la cadena de radio y televisión y luego vuelvo con el ministro hay tanto que platicar con el ministro voy a darle lectura otra vez a los a los tweets del presidente para que hablemos también sobre lo que se habla y de lo que asegura el presidente que van a meter presos a funcionarios o empresarios que quieran hacer negocios de la pandemia del COVID-19 vamos a la cadena y luego volvemos con el ministro Valdías y asegurar los alimentos del pueblo hondureño para eso emitimos un decreto ejecutivo recientemente y hemos venido ya estructurando una serie de programas y proyectos que van a tener un alto impacto en los próximos días es importante compatriotas que ustedes sepan que a nivel mundial ya la organización de Naciones Unidas advierte sobre la posible escasez de alimentos por la crisis del coronavirus ¿por qué? porque todas las economías se pararon entonces no hay producción de alimentos no hay exportación de alimentos no hay importación de alimentos en ese sentido también eso ha ocurrido en el país alertan por severa escasez de alimentos en América Latina eso va a ser a nivel mundial por tanto todos los esfuerzos que traemos desde hace unos años estructurando esto que les voy a presentar hoy hoy más que nunca serán de gran impacto para enfrentar esta pandemia ¿cuál es el objetivo? asegurar que Honduras cuente con reservas suficientes de alimentos para hacer frente a la emergencia humanitaria manteniendo las cadenas productivas y de distribución de alimentos en todo momento por eso quiero pedirle a usted compatriota allá tierra adentro este es el momento de sacar esa garra por Honduras el resto del país necesita alimentarse por eso necesitamos que usted tenga la seguridad de que le estamos apostando a usted como productor al que transforma alimentos al agroindustrial a todos los de la cadena pero también quiero pedirle a los alcaldes quiero pedirle a la población en general tenemos que mantener abierta la línea de abasto de los insumos como también para que los trabajadores vayan a hacer sus trabajos y regresen y como traer esos alimentos también a las ciudades no hay cuarentena sin comida porque por mucho que alguien tenga la voluntad de estar encerrado para no contagiarse y si no tiene comida por eso tenemos que garantizarlo ahora y después el programa de aseguramiento de la soberanía y seguridad alimentaria consiste en que la Secretaría de Agricultura tiene el mandato de ordenar el registro y trazabilidad de las unidades de producción nacional de alimentos y categorizarlas por productores nacionales extranjeros ¿qué consiste esto? en identificar los que ya han estado produciendo normalmente alimentos para el mercado nacional otros que estaban produciendo para exportar pero esos mercados se cerraron ¿cómo aprovechar esos sistemas de riego esos trabajadores esas plantas para poder producir en este momento alimentos para el país? y luego también cómo identificar terrenos a los que podamos llevar estos sistemas de riego y estas capacidades de producción para poder aumentar la cantidad de alimentos que el país necesita hemos conversado con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el Banco Central de Honduras para aprobar y ejecutar las medidas normativas que sean necesarias para asegurar acceso al crédito en las mejores condiciones de tasa y plazo y aquí quiero explicarles tenemos un producto que se llama Agrocrédito 8.7 alrededor de 2.400 millones de lempiras para prestar pero otra cantidad importante que sirve para que esos préstamos estén garantizados hasta un 70% y usted productor por la única cantidad que va a presentar garantías es por un 30% pero la mayoría de estos préstamos de Agrocrédito 8.7 son a 10 años 3 años de gracia y a 8.7 la tasa anual jamás se había visto esto eso afortunadamente ya lo veníamos impulsando y ahora queremos dinamizarlo aún más por eso banca privada cooperativas microfinancieras necesitamos su apoyo para impactar fuertemente para los pequeñitos productores tenemos un fondo de 150 millones de lempiras a través del servicio nacional de emprendimiento para pequeños y negocios pequeños productores y la idea es gestionar los créditos a favor de estos pequeños productores en condiciones similares a las que les acabo de explicar 8.7 10 años plazo ustedes recordarán que hemos venido impulsando proyectos de riego modernizar la agricultura tener sistemas de riego es asegurar la agricultura tener asistencia técnica es asegurar la agricultura tener agricultura protegida o en estructuras protegidas o invernaderos es asegurar y si tenemos también un precio de garantía al productor también aseguramos más la agricultura por eso es importante que el país siga a paso redoblado como dicen los militares y policías o a una velocidad mayor construyendo sistemas de riego ya sea con cosechadoras ya sea con represas ya sea con perforación de pozos pero esto es sumamente importante y esto lo estamos en este momento impulsando con mayor fuerza ¿de qué proyectos estamos hablando? estamos hablando también de proyectos con fondos internacionales con Rural 2 esto es con Banco Mundial 75 millones de dólares luego el proyecto integral de desarrollo rural y productividad por 90 millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo Fonprode también proyectos de seguridad hídrica en el Corredor Seco de Honduras por 85 millones de dólares financiado por Banco Mundial y fondos nacionales la asistencia técnica con el sector productivo en el Corredor Seco por 200 millones de lempiras ¿qué es esto? se terminó un programa que financiaba la asistencia técnica dentro de la estrategia del Corredor Seco entonces como es un personal de primera que conoce muy bien a sus productores lo hemos asumido con fondos nacionales proyecto de fortalecimiento del servicio de agua urbano en Honduras 45 millones ¿por qué es importante eso también? porque para enfrentar esta pandemia necesitamos asegurar agua en las viviendas de las familias continuaremos garantizando el apoyo y la asistencia técnica requerida a los productores nacionales y extranjeros y la asistencia requerida para asegurar que los centros de acopio que los centros de procesamiento industrial de agregado de valor y distribución de alimentos funcionen de manera adecuada y libre de interferencias cumpliendo con todas las medidas sanitarias y de protección necesarias para asegurar el bienestar de las personas y los alimentos esto es clave de lo que se trata esto es de modernizar la forma de hacer la agricultura eso es lo que hemos venido impulsando pero en esta coyuntura vamos a afianzarlo aún más acelerarlo más estos préstamos no solamente nos permite inyectar de capital de trabajo a los pequeños productores y medianos sino cambiar la forma de hacer la agricultura de agricultura extensiva a una agricultura protegida intensiva agricultura con bioseguridad porque debemos de proteger al trabajador con las medidas de bioseguridad pero también al consumidor que va a adquirir estos alimentos agricultura mecanizada con tecnología avanzada por ejemplo estructuras protegidas o macrotúneles o invernaderos como quiera llamarle también estamos hablando de cosechadoras de agua estamos hablando de represas estamos hablando de riego por goteo en granos básicos frutas vegetales lácteos en fin también para la parte de producción animal le estamos apostando a 20 mil manzanas con sistemas de riego 14 mil 300 ya están en construcción varios de estos proyectos están a punto de comenzar ya a operar es decir a funcionar el riego y 5 mil 700 se han venido ya construyendo y están por terminarse en el corredor seco estos son pequeñitos productores pero es impresionante el salto que están dando también estamos hablando de 288 manzanas de estructuras protegidas así como estas es decir protegidas porque se está cultivando adentro estamos hablando de 210 manzanas en el corredor seco y 78 en el resto del país como un ejemplo de cómo empezar a masificar esto con el resto de los productores a nivel nacional 300 millones de lempiras para 91 mil 462 productores que es el 87% del total de los productores son 457 mil personas beneficiadas y estamos hablando de apoyarles con una dotación de insumos agrícolas para que puedan asistir a sus fincas aprovechando la época de lluvia y lograr mejor producción al final de este año cuando comience la cosecha de octubre en adelante como les venía diciendo es sumamente importante los sistemas de riego para asegurar la producción y no depender de la lluvia por eso van 40 millones de lempiras para la perforación de pozos son 72 pozos con recursos nacionales luego también 110 millones de lempiras para proyectos de cosechadoras de agua son 4 nuevas cosechadoras y la rehabilitación de 17 también con fondos nacionales 15 millones para proyectos de cosechadoras de agua 7 rehabilitadas con fondos de Taiwán este bono de solidaridad productiva es para los pequeños productores de granos básicos en que consiste 200 millones de lempiras que van a 17 departamentos 38 mil beneficiarios pequeños productores estamos hablando de 10 mil 376 manzanas para sembrar frijol 4 mil 240 manzanas para sembrar maíz y 3694 para sembrar sorgo estos son apoyos a los pequeños productores se estaría garantizando el precio del quintal del maíz a 400 lempiras nada despreciable verdad también el quintal de frijoles lo estaríamos garantizando a través del instituto nacional de mercadeo agrícola a 1250 lempiras el quintal como les decía cuando iniciamos mi primer gobierno al siguiente día fui al departamento de la paz con todos los cooperantes y bancos que nos iban a ayudar a financiar lo que sería la alianza para el corredor seco ahí hay 43 mil 272 productores que son beneficiarios y sus respectivas familias y este es el otro mensaje clave que quiero dejar para todos los hondureños si la persona está bien alimentada esta persona está en mejores condiciones para enfrentar el coronavirus pero estoy convencido que si este programa agrícola que ya lo veníamos estructurando desde años atrás y ahora en esta coyuntura lo masificamos Honduras saldrá como el país referente en la producción de alimentos de toda la región centroamericana ese va a ser un pilar fundamental en la economía nuestra será una de las más grandes fortalezas de Honduras porque de cada crisis hay que verle lado la oportunidad productores de Honduras no están solos ustedes están en primera fila en esta guerra contra el coronavirus estamos para apoyarles con todo porque de ustedes va a depender el presente y el futuro de Honduras necesitamos tener la capacidad de producir nuestros propios alimentos y no depender de nadie más y eso es para ahora durante la pandemia y después por eso les vamos a dar todo el apoyo estoy seguro que de la mano de Dios vamos a salir adelante que Dios bendiga a Honduras bien continuamos después de la cadena donde el presidente habló del agro al inicio del programa hablamos con el ministro Evaldías sobre este tema antes voy a leer alguien me escribió sobre este tema de de lo que habló el presidente lo del agro de la necesidad de que el país pueda producir sus alimentos y no nos quedemos sin comer estoy totalmente de acuerdo don ministro y de que nos sirve tener dinero y no vamos a tener que comprar para que comer creo que hay que tener iniciativas pero esta pregunta que me hace Fedra Tivod que me dice buenos días Raúl pregúntele al ministro Evaldías como va a ser el proceso donde ir quien dará esos préstamos los bancos no prestan porque las garantías son exageradas para inversión en el campo de nada sirve que pongan fondos Banproi por ejemplo si es el banco privado será el que maneje fondos con sus propios requisitos y si vamos a Banproi pasa exacto lo mismo tienen los mismos requisitos para financiamiento directo entonces que hacer por eso se vuelve que hacer por eso se vuelve creíble para que se vuelva creíble ministro ahí con la banca que se hace Iván Probi si tal vez Raúl si me permite hacer reportir a través de una denuncia me están enviando varios créditos primero la denuncia es que están siendo discriminación de algunos grupos de la población me dicen nos aplauden en la televisión y en las casas pero en el barrio en la calle nos discriminan y esto nosotros lo hemos venido detectando desde hace ya varios días hemos estado hablando como lanzamos entre todos una campaña de educación porque se está discriminando al personal médico a las enfermeras que están en los barrios en las colonias y que todos los días salen a trabajar al centro de salud al hospital a atender a los enfermos que en algunos casos los insultan los discriminan no los quieren dejar entrar a sus barrios los ven con ojos de discriminación y eso no es bueno aquí creo que tenemos que reconsiderar esa actitud entre todos una persona que ha sido infectada con el COVID-19 no es un cartucho desechable esa persona se puede recuperar esa persona si recibe el tratamiento adecuado puede recuperarse lo que tenemos que aplicar es la cuarentena aislamiento o el distanciamiento social eso es algo muy importante ojalá que se pueda hacer esa conciencia porque me están llegando a raíz de que estamos aquí hablando en estos momentos Raúl yo quería ponerlo en contexto porque eso es muy importante por el otro lado también me informan que hay algunos que usando algunos mecanismos que tienen tratan de presionar levantar campañas para que se modifiquen las medidas de cuarentena que han sido estrictas es verdad han sido muy duras muy estrictas pero si no hubiese sido así Raúl tenga la seguridad que estaríamos contando los muertos no por 25 estaríamos contando los muertos por miles estaríamos ahorita que no sabríamos qué hacer con familias que no podrían ni siquiera enterrar a sus parientes muertos algo sumamente doloroso entonces es cierto las medidas de Honduras hay algunos restaurantes que se cerraron pero es momento de solidaridad vuelvo a repetir ahorita hay un capitán que es el gobierno de la república con toda su institucionalidad conduciendo esto con los recursos que tenemos al alcance pero si a esos recursos se suma la buena voluntad de los hondureños y los sectores económicos comprenden que no es momento de pensar en ganancias sino en sacrificio seguramente vamos a salvar miles de vidas de ahí en este otro tema la pregunta de manera específica ese es el gran es el talón de Aquiles Raúl la persona que preguntó ha dado exactamente en el mayor problema que hay para el sector agropecuario acceso a crédito el gobierno pone los recursos el gobierno pone los programas de crédito el gobierno pone los productos financieros a la medida como el presidente lo ha explicado tres años plazo diez años tres años de gracia diez años plazo ocho punto por ciento la tasa de interés eso es algo preferencial y el productor dice me gusta yo quiero acceder pero cuando va no le prestan ahí es donde nosotros estamos hablando con el sistema financiero y pidiéndoles que en vez de que nosotros andemos atrás de ellos pidiéndoles que atienden al sector creo que ellos deberían de hacernos propuestas de cómo atender al sector porque ellos son los especialistas ellos son los que se dedican permanentemente a prestarle a prestar dinero hasta hoy ha habido mucha comodidad en prestarle al consumo a comprar el televisor a comprar el carro a comprar la refrigeradora a comprar todo eso sí está bien pero hoy es momento de apoyar al agro entonces ahí yo diría que esperamos la creatividad de los bancos que nos digan bueno no solamente le vamos a prestar a la gran industria a los grandes empresarios de procesamiento de alimentos porque hay empresas que tienen músculo en este país y que no tienen problemas de garantía pero cómo le prestamos al pequeño que representa una gran cantidad de productores que el riesgo es mayor que hay que trabajar más sí pero es momento de trabajar más es momento de ser solidario luego no solamente estamos viendo el sistema financiero estamos hablando con ellos estamos hablando también con las cooperativas tuve una reunión con las cooperativas de ahorro y crédito la gente de FACACH la semana pasada ellos mandaron un planteamiento yo en un momento voy a comunicar con su COP porque estamos viendo unos temas de regulación yo estoy de acuerdo Raúl hay que bajar los niveles de regulación y permitir más acceso lo otro es que no solamente estamos viendo los bancos cooperativas financieras microfinancieras sino que estamos viendo también cajas rurales y estamos viendo también las casas comerciales de insumos agropecuarios para que a través de ellos podamos distribuir insumos porque lo importante es que le llegue el insumo al productor para poder producir y lo otro que está al final de la cadena también es el mercado el acceso a mercado que el producto llegue y que el productor sienta la seguridad que le van a pagar por el producto que obtuvo de su actividad por eso se está a través del IMA el Instituto Hondureño de Mercado Agrícola con la Secretaría de Agricultura y Ganadería deben fijar el programa ya están trabajando en eso ampliar el programa de precio asegurado es decir que le garanticemos al productor que nosotros gobierno le vamos a dar un precio mínimo que cubra su inversión y cubra un margen de utilidad para que nosotros podamos distribuir a la población en general necesitamos garantizar la producción garantizándole un precio al productor ya no solamente de granos básicos sino otros productos que requieren lo que le llaman la cadena de frío que son toda esta logística que se requiere para refrigerar esos productos como como la lechuga como el repollo como el coliflor y todos esos productos que si no se conservan en frío se echan a perder rápidamente entonces todo eso se está haciendo pero sí reiterar estamos haciendo el esfuerzo con el gobierno buscando cómo presionamos cómo empujamos al sector financiero en todos sus sentidos para que le preste al productor al pequeño productor pero también bueno hemos estado hablando ojalá que se dé esa solidaridad en este momento porque vuelvo a repetirlo de qué nos va a servir tener el dinero guardado si no vamos a producir los alimentos que se necesitan ahorita estar esperando que otros países nos manden comida o que nos van a vender comida creo que eso es un esquema que no es real es el momento de apostar el gobierno incluso les ha dicho señores de los bancos señores de las financieras microfinancieras incluso les estamos hablando a las cooperativas nosotros les vamos a cubrir el 70% del riesgo si un productor no paga que nosotros sabemos que los productores son buenos pagadores pero si un productor no paga nosotros le cubrimos el 70% el riesgo del crédito y si hay que aumentar un poquito más el nivel de riesgo aumentémoslo que hay que bajar el encaje se ha bajado el encaje que hay que flexibilizar las normas de reservas legales por los créditos bueno ese es un tema que hay que realizar aquí me metí un poco al tecnicismo Raúl yo sé que en general la población de repente no está muy ilustrada con estos temas pero sí los que se dedican al tema de los créditos saben que es la reserva legal que es el encaje bancario que son las normas de flexibilización yo creo que nosotros el gobierno lo que debemos hacer y estamos haciendo es flexibilizando la norma asumiendo riesgos también nosotros porque es momento de que todos tengamos tengamos asumamos los riesgos que haya que asegurar perdón ya no es momento de estar pensando como antes algunos nos nos critican que estamos cuidando indicadores no ya no estamos cuidando indicadores es momento de enfocarnos en producir alimentos luego iremos con otras industrias luego iremos con otras actividades económicas como la industria manufacturera y textil por ejemplo que le estamos pidiendo que produzca con suficiencia los insumos biomédicos en Honduras para sorpresa nuestra y buena noticia hay gente muy capacitada para producir los insumos que se requieren por ejemplo respiradores ya hay gente que está viendo como los ensambla la manufactura nuestra es muy capaz les estamos hablando y creando incentivos para que lo puedan hacer todo el tema de las mascarillas las batas de los médicos guantes todos esos elementos estamos incentivando a la industria para que lo siga haciendo y dándole obviamente todas las facilidades para que esa industria siga trabajando los trabajadores se desplacen con todas las medidas de bioseguridad a elaborar todos estos alimentos estamos hablando con la industria de la construcción tanto de carreteras como de vivienda estamos hablando con la industria farmacéutica llegó el momento así como ha estado olvidado en cierta medida tal vez no ha olvidado de parte del gobierno sino que hemos tenido problemas de acceso a crédito que no se le ha prestado al pequeño productor como debería y no se le ha apostado al pequeño productor como debería también la industria farmacéutica hoy tenemos que voltear a ver ese sector que no lo habíamos tenido como prioridad para que en Honduras produzcamos los suficientes insumos los suficientes medicamentos que necesitamos porque hoy estamos viendo como los países están acaparando nosotros andamos preguntando en diferentes lugares por ejemplo con ese tema de la hidrocicloroquina y otros insumos y no hay no hay entonces estamos tenemos que crear una industria que sea capaz de producir para nosotros los hondureños hay un montón de cosas que dejamos hacer en ese mundo de consumo y en ese mundo globalizado que decimos bueno si no lo alcanzamos aquí lo traemos más barato de China lo traemos más barato de otros países de otras regiones del mundo y no nos preocupamos por producir nos olvidamos de producir hoy es el momento de que volteemos a ver esos sectores y empecemos a apoyarlos y empecemos a ver cómo los hondureños nos salvamos a nosotros mismos apostándole a estos a estos sectores es decir por unos años Raúl debemos de quitar la mirada del mundo y ver hacia honduras ver hacia adentro hemos estado mucho viendo hacia afuera hay que ver hacia adentro y hacia ahí es donde estamos dirigiendo los esfuerzos en materia económica hay mesas trabajando de manera virtual nosotros probablemente trabajamos más en estos días de manera virtual porque yo ahorita al terminar el programa voy a otra reunión y tengo todo el día ya programado en reuniones de manera virtual y estamos trabajando buscando soluciones hablando con los sectores porque tenemos que construir no solo no debemos impedir que se nos caiga el país sino que debemos construir ahora la severidad del impacto económico va a ser grave apenas lo empezamos a sentir pero desafortunadamente hay propuestas hay soluciones y con el espíritu la garra catracha que nos ha caracterizado yo estoy seguro que en un tiempo vamos a levantarnos en un tiempo probablemente Honduras sea mejor que lo que habíamos sido antes si aprendemos la lección como sociedad y como individuos ministro temprano la compañera Judit Bellino y también Ivette Bulnes tramitían lo que puso el presidente unos tweets los voy a leer para que los comentemos porque mucha gente habla ya mucha gente habla bueno ya hay una noticia que dice ministra de finanzas pide que COPECO brinde cuentas dice el presidente hernández sabemos que algunos por sus intereses personales y mezquinos quieren que el país fracase o presionan por sus intereses viendo la salud del pueblo como secundaria esas personas deben ser expuestas por las instituciones y el pueblo para que el peso moral y la ley los castigue dos se los digo alto y claro dice Juan Orlando Hernández presidente a todo funcionario público o empresario privado que quiera aprovecharse de esta emergencia abusando de esta tragedia nuestro gobierno no se los permitirá y les hará rendir cuentas en los tribunales se ha invitado al FONAC Transparencia Internacional y FOPRIDE para que contribuyan como veedores de diferentes procesos esperando afinar un sistema robusto y efectivo de veeduría sigue diciendo el presidente solo cuatro instituciones están autorizadas INVEX COPECO Salud y Banasupro para hacer compras para la emergencia y además del Tribunal Superior de Cuentas acompañando los procesos aunque como es una emergencia mundial todos los países están adquiriendo equipos mediante compras directas como a las circunstancias lo ameritan Honduras establecimos un sistema de auditoría concurrente para detectar irregularidades de manera temprana si las hubiera nuestro gobierno nuestro gobierno está enfocado en salvar vidas tratando de actuar con más rapidez que otros países para adquirir los escasos equipos médicos disponibles en el mundo para enfrentar el COVID-19 pero el tema de rendición de cuentas y transparencia es obligatorio es prioridad dice el presidente bien ayer que piensa de esto porque la ministra de finanzas se está pidiendo que COPECO rinda cuentas y creo que usted sabe que hablaron de unos televisores de 32 pulgadas y una percoladora que la querían meter en 4000 empiras y ayer el empresario José Nolasco hizo una denuncia las compras exageradas de dinero por unas mascarillas en el programa de mi colega Edgardo Melgar ministro que piensa de lo que ha puesto el presidente y de la transparencia con que se está haciendo esto esos hospitales que vienen a San Pedro Sula que son bastante usted tiene el precio como se compraron como se licitaron como se están haciendo las licitaciones ahí él dice del Tribunal Superior de Cuentas eso es bueno pero si Omar Rivera dijo que FONAC solo está acompañando solo está acompañando en la entrega de alimentos que hace el gobierno a través de los militares a la población que FONAC no acompaña en el sistema de compras y entendemos que finanzas transfiere a salud pública a Inves y a Copeco ministro como se está manejando esta transparencia le repito ya hay noticias de que la ministra de finanzas está pidiendo hoy está pidiendo hoy que salgan los de Copeco a dar detalles de lo que han comprado y los pormenores de cuánto le han costado las cosas que han comprado también se anunció de parte me imagino que en este momento no es canciller en funciones sino que es el que coordina Copeco como estuvo en Copeco Lisandro Rosales o tiene los dos cargos dijo que se van a colocar unos contenedores ahí por el estadio por el estadio olímpico metropolitano de San Pedro Sula para refrigerar cadáveres si ocurre la desgracia que haya tanto cadáver en el país y especialmente en San Pedro Sula ¿comentarios sobre esto ministro? Sí primero yo quiero ser bastante enfático creo que las autoridades que están al frente los titulares de las instituciones que se mencionan como los casos que usted ha mencionado y que se han ventilado últimamente deben aclarar al público a la población deben dar las explicaciones a la población y deben enviar sus explicaciones de manera proactiva a los órganos de investigación al Tribunal Superior de Cuentas al Ministerio Público deben dar cuentas y rendir cuentas estar en emergencia no significa que hay permiso o carta blanca para actos de corrupción entonces si ahí no hay nada tienen que aclararlo tienen que salir y dar aclaraciones claras y contundentes a la población y si ha habido alguno de esos manejos ellos mismos los titulares de las instituciones tienen que poner a disposición ellos mismos tienen que presentar la denuncia contra el empleado o funcionario que ha participado de comprobarse eso ante los tribunales ante el Ministerio Público y ante el Tribunal Superior de Cuentas eso es categórico ahí no debe haber sino si el funcionario el más alto funcionario no aclara y se queda callado entonces él lleva la responsabilidad y yo no tengo la menor duda que el presidente va a tomar las decisiones que tenga que tomar porque no es momento para tolerar ni antes y hoy mucho menos cualquier acto de corrupción que pueda cometerse o estarse cometiendo en eso quiero ser bastante enfático así que yo apoyo la postura de la ministra de finanzas de que se hagan las aclaraciones y obviamente el presidente Hernández en sus cuatro mensajes a través de redes sociales ha sido bastante categórico en este momento cero tolerancia con ese tipo de conductas ahora quiero aclarar en el caso del canciller el canciller coordina todo el funcionamiento del Sinajer pero él no compra ahí justamente se estableció que él lleva coordinación pero no lleva la parte administrativa eso lo lleva cada institución en el caso de COPECO en el caso de la Secretaría de Salud en el caso de InvestH en el caso de Banasupro para el tema de alimentos ellos son los que hacen las compras con sus administraciones ahora hemos tenido una falta de capacidad logística y presupuestaria para dar seguimiento a tanto movimiento que se da en el gobierno en esta emergencia entonces en ese sentido estamos buscando un mecanismo para que la abeduría social se dé en todos los niveles y la rendición de cuentas es inevitable no se puede dejar para después la rendición de cuentas debe ser permanente es importante que el pueblo hondureño que la sociedad hondureña sepa que los recursos públicos están siendo usados de manera adecuada ahora la adquisición de los hospitales efectivamente esos son temas de emergencia porque necesitamos instalar es que algunos le llaman hospital aunque no son realmente hospitales sino que son instalaciones donde se ponen camillas y algunos elementos de atención primaria para personas que resulten contagiadas se está trabajando en acondicionar grandes espacios en diferentes lugares del país para que las personas que resulten contagiadas de repente las saquemos de la casa y los llevemos a esos lugares a guardar la cuarentena porque en su casa acuérdese Raúl que hay personas por los niveles de pobreza que no tienen diferentes cuartos no es como usted o como yo que alguien se puede aislar en un cuarto en esas casas viven todos juntos entonces hay que sacar al que está contagiado y llevarlo a un lugar para que se recupere y después se integre a su casa porque si no se propaga el contagio o si hay una persona que se contagió y en su casa hay personas altamente vulnerables como los diabéticos por ejemplo personas adultos mayores lo más seguro es que esa persona debe preferir ir a un centro de estos a recuperarse son cosas a las que vamos a llegar y hay mucha educación que hacer entonces hay clínicas que se están instalando hay hospitales que están en proceso de adquisición para instalar necesitamos aumentar la capacidad pero con todos los equipos biomédicos ahí está Invesh que es el encargado de las compras de esos hospitales Invesh tiene ya una abeduría incorporada ahí están las instituciones incorporadas que están trabajando con Invesh en todos los procesos de adquisición comprar de forma directa no significa una compra opaca dudosa tiene que ser transparente porque tienen que ver los precios tienen que ver cuál es el mejor precio cuáles son las mejores condiciones cuál es el mejor producto a veces no necesariamente se compra el más barato a veces el barato no tiene las calidades y cualidades requeridas pero ya los los veedores sociales tienen esas capacidades para poder dar fe de cómo se están manejando y administrando los recursos así que en ese tema Raúl nosotros como oposición de parte del presidente de la república y de parte de los ministros la oposición es es tajante no debe tolerarse ningún acto de esa naturaleza y el titular de cada institución él mismo debe ser el que presente las denuncias ante el ministerio público ante el tribunal superior de cuentas y exhibir a quienes se están prestando este tipo de situaciones ahorita a mí mismo me llegan aquí a mi whatsapp un montón de propuestas que esto que aquello que lo otro porque hay mucha gente que quiere aprovechar esta crisis para hacer cosas y que tienen esto más barato que yo puedo conseguir esto aquello lo otro bueno como información está bien porque ahorita hay que buscar de dónde adquiere uno insumos pero hay algunos que se aprovechan no solamente es que hay gente que la motiva el ánimo de ayudar de colaborar pero hay otros que andan en otra cosa siempre ha habido de ese tipo de gente entonces ahí creo que la denuncia pública ciudadana debe hablar más fuerte hoy si antes lo hizo hoy debe ser mucho más fuerte porque no debemos tolerar ese tipo de actitudes bueno y tiene razón usted hay algunos que me han hablado a mí también que que venden respiradores que venden aquí que venden allá de verdad que que unos a la huya y otros a la cabulla como dice el dicho aquí en Honduras ministro dio varios millones el banco centroamericano se aprobaron millones en el congreso entonces la gente se pregunta dónde están esos millones en qué se están invirtiendo quién los está coordinando quién los está cuidando que no se los vayan a robar quien el presidente fue claro que va a mandar a los tribunales y le va a caer la justicia a quienes quieran hacer fiesta con esta pandemia sin importarle los muertos ni los enfermos lo que quieren es ganar dinero el presidente ha sido claro esta mañana y usted también pero explíquale a la gente porque dicen Honduras es el país de Centroamérica que más dinero tiene para contrarrestar que tiene cualquier cantidad de millones para contrarrestar el coronavirus quién maneja esos millones cuál es el control quién toma la determinación de destinarlos y quién le da seguimiento para que le expliquemos porque son preguntas que el pueblo se hace porque cuando ocurren estas cosas no sólo en Honduras sino en el mundo se habla de que es un momento fácil para que aquellos que quieren llenar sus bolsas de dinero sin importar la tragedia de los otros bien sea sobornando funcionarios o logrando vender o funcionarios mismos viendo cómo se adjudican mordidas ministro así como ha hablado claro hoy que ha dicho el ministro repito que los datos que está dando el gobierno que hay 25 muertos 398 infectados hasta hoy son los datos reales que el gobierno no está dicho el ministro valdías maquillando porque todavía anoche yo tenía una discusión con alguien y le decía yo pero es que no creo que el gobierno vaya a hacer eso porque no le conviene entonces pero es que pues si no también ministro cuántas pruebas tenemos para hacer diariamente en Honduras porque a medida que se dan más pruebas así vamos a saber cuántos infectados hay y cuántos no infectados y se va a hablar de la economía pero pienso yo que vienen semanas difíciles para Honduras porque se han hecho y también hay el problema que lo que se está requiriendo los otros países del mundo también lo están comprando que bueno que están haciendo mascarillas que están intentando hacer ventiladores ojalá que todo esto se pueda porque también hay que ser positivo no estoy claro que el gobierno ha cometido errores pero ha cometido aciertos también hay que ser justos no todo no hay que hacer este no es momento de politizar pero si ministro como se manejan esos millones para dejarle claro a la gente lo primero importante es que usted ha dicho muchas cosas pero para que la gente quede claro solo hay 25 muertos y 398 enfermos de acuerdo a lo que ustedes manejan no le están mintiendo a la población está el ministro de la presidencia el hombre más cercano a Juan Orlando Hernández presidente del país hablando con nosotros ministro sobre esto de los millones como se manejan miren volviendo al tema de los datos casos confirmados por COVID que se hicieron las pruebas y que se certifica por parte del sistema que han muerto por COVID son 25 las pruebas no se hacen masivamente las pruebas se hacen a los sospechosos a las personas que llegan a los hospitales a las personas en los barrios y colonias por ejemplo aquí en Taucegalpa se cercó la colonia y le hizo pruebas a todas las personas se aplicó medidas de seguridad ahí donde apareció el primer caso y siguieron apareciendo los casos pero ya las personas estaban en cuarentena y el gobierno logró con las medidas de aislamiento comunitario que se siguiera propagando por lo menos desde ese punto de contagio sin embargo nosotros sabemos que aquí nos entró gente ilegal es curioso mire cómo cambió esto antes los hondureños iban en caravana ahora resulta que hasta por los puntos ciegos vuelven otra vez al país pero esa gente no se quiere no se no se quieren someter a los controles de cuarentena hemos tenido personas inmigrantes que han huyen se van de los lugares donde los tenemos y como estar en cuarentena no es estar en la cárcel no se le puede retener ahí por la vía de la fuerza por eso se requiere mucha conciencia social entonces la propagación tiene diferente ventana pero la aplicación de las pruebas se ha hecho de acuerdo al protocolo establecido hoy se está ampliando la aplicación de pruebas hemos tenido pruebas de 200 pruebas en un día por ejemplo más de 200 en otro día personas que según el protocolo se les debe aplicar la prueba ahora la ministra de finanzas está gestionando la compra de 240 mil pruebas rápidas traídas desde Taiwán el problema es cómo las traemos de allá porque el mundo está partido la cadena logística está complicada entonces traerla de otros países es bastante complicado se consigue poco y lo poco que consigue cuesta traerlo al país desafortunadamente nosotros no producimos esas pruebas entonces es una dificultad que se está gestionando se está haciendo la mayor cantidad de pruebas posible por hoy tenemos suficiente suficiente reserva para seguir haciendo las pruebas lo que sale se informa de manera transparente y lo que está resultando es que afortunadamente las medidas drásticas de aislamiento social a Honduras le está le está ayudando a mitigar porque si no aquí estaríamos con miles de muertos ¿cuántas pruebas diarias se hacen en Honduras? por ejemplo hoy es lunes 13 ¿cuántas pruebas se van a poder hacer? ya usted habló de 250 mil pruebas que se está tratando de comprar en Taiwán el precio ahí después me lo cuenta y como lo compraron lo miramos después pero la ministra de finanzas está tratando de comprar 250 mil pruebas en Taiwán ha dicho el ministro Evaldías pero hoy 13 hoy 13 de abril ¿cuántas pruebas va a hacer el gobierno de Honduras en Cortés? poneme diario la prensa para que vea el ministro ahí la portada de la prensa me llamó la atención sobre esto de las pruebas Edi si la tenés que dice ahí de la necesidad de las pruebas antes de que el ministro me conteste Edi mira si lo tenés ya te aquí está dice urgente ahí ven ministro dice COVID-19 bueno cuatro nuevos casos tres son de Cortés urgente test masivos en Cortés expertos en salud lamentan que las respuestas en la zona norte para combatir el virus han sido erráticas y tardías el alcalde Armando Calidonio cuestiona que San Pedro Sula no ha recibido la atención que merece mientras los jefes edilicios del Valle de Sula aclaman por más recursos mapa de barrios y colonias de San Pedro Sula contagiados cuando se va a informar de ese mapa a la gente de los contagiados pero aquí también tengo otra noticia para informarle al ministro antes de que me conteste ministro eh cuántas aquí está a ver médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social protestan en San Pedro Sula médicos del Instituto Hondureño protestaron en San Pedro Sula del Seguro hoy lunes por la falta de insumos de bioseguridad en hospitales públicos para atender a pacientes del COVID-19 los galenos indicaron que están defendiendo la salud ya que al exponerse al contagio del virus baja la capacidad de atención al pueblo hondureño así mismo agregaron que aunque en el seguro se tengan por los momentos insumos de protección ante el virus en otros centros asistenciales no la mayoría de los médicos que están contagiados son el hospital Mario Catorino Rivas como los médicos no tenemos derecho al seguro social son trasladados a otros centros asistenciales agregó el doctor Samuel Santos presidente del colegio médico de Honduras ¿cuántas pruebas se pueden hacer en Honduras hoy lunes ministro? miren las pruebas no son de aplicación masiva en eso tenemos que ser bastante enfáticos no son de aplicación masiva lo que el diario el heraldo estaba o la prensa está proponiendo es aplicación de test masivos que esas son las que estamos ahorita gestionando las 240 mil y otras en otros lugares que se está gestionando para aplicar masivamente esas pruebas no tienen el mismo nivel de seguridad en el resultado pero indican es el primer paso y luego para aplicar la otra prueba entonces se va a aplicar el protocolo para test masivos en una comunidad por ejemplo en Villanueva aplicar masivamente y después pasar seleccionar aquellos que aparecen en esa prueba del 60% aparecen que sí a eso se les agarra y se les aplica la otra prueba aplicar pruebas masivas con 100% de certeza ningún país lo puede hacer yo en eso quiero ser bastante categórico perdone que hasta me exalte ningún país tiene la capacidad de aplicar pruebas masivas con el 100% de certeza por temas de producción de abastecimiento y de costos por eso se aplican de manera selectiva según un protocolo a los sospechosos entonces si en Honduras hay que practicar hoy en esta fecha hoy lunes 300 pruebas a 300 sospechosos que cumplen hoy se aplican 300 pruebas esa es la forma y esa es la respuesta de manera contundente cuando vamos a aplicar las pruebas masivas cuando venga cuando ve cuando llegue que nos toca acatar las medidas de aislamiento social porque mucha gente no hace caso tenemos denuncia vea lo que pasó allá en 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 Chamelecón en la Rivera Hernández en la López Arellano por ejemplo la vez pasada ha usado por otros intereses porque aquí no solo se mueve el interés del pueblo hondureño aquí hay intereses de todo tipo unos presionando a través de campañas mediáticas para que el gobierno haga esto para que el gobierno quite esto quite lo otro y favorezca económicamente a ciertos grupos todo eso lo estamos viendo entonces nosotros no solo estamos lidiando como gobierno contra la enfermedad contra el impacto económico que nos está dejando la enfermedad sino lidiando contra grupos económicos que nos presionan que hacen campañas para que el gobierno torcerle el brazo al gobierno entonces esas son cosas que dificultan que uno pueda gerenciar pero bueno así son las democracias y no nos quejamos vamos a seguir adelante vamos a seguir gestionando y gerenciando esta crisis y las presiones que hay por todos lados ahora en el otro tema en el caso del Valle de Sula bueno lo que pasa es que el toque de quedar se dio se ordenó se ordenó y nosotros vimos a la gente saliendo a los mercados y yo la gente no creía en esto y hay gente que todavía no cree en esto entonces así es bien difícil ¿verdad? gestionarlo hay alcaldes que no nos han ayudado que no han apoyado estamos cada vez educándonos más y cada vez hay más conciencia de cómo debemos manejar esta situación vimos algunos grupos cerrando calles y con esto impidiendo que los alimentos y los medicamentos circularan de un lado para otro tuvimos que poner en el decreto ejecutivo del Consejo de Ministros de Restricción de Garantías Constitucionales una orden a la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas a Fusina para que desalojen esas calles y presenten las denuncias ante el Ministerio Público de aquellos que bloquean calles es decir es una situación bastante compleja Raúl por hondureño por eso insistimos si impera la cordura la solidaridad el patriotismo y entendemos que estos son momentos de crisis y que lo mejor que podemos hacer es estar en la casa es tratar de llevar las recomendaciones que se nos da en aplicación cuando le toque ir ese día al supermercado o a la pulpería o al centro de abastos si guardamos todas esas medidas entonces vamos a llevar con la cantidad de recursos que tenemos bien manejada la crisis la situación ahora vuelvo al punto el dinero aquí es muy importante distinguir tres cosas una cosa un elemento es el recurso que va el recurso económico a atender la emergencia sanitaria que se le ha dado prioridad y la ministra de finanzas ha puesto a disposición de las instituciones como COPECO como la Secretaría de Salud los recursos necesarios ese recurso ese es el que va dirigido para la emergencia sanitaria hay otro recurso que va dirigido para producir garantizar la producción de alimentos por eso estamos hablando de ese tema hay otros recursos que están siendo gestionados que no los tiene el gobierno que lo que tiene es la autorización para gestionar esos recursos que nos van a ayudar en la tercera fase a recuperar paulatinamente la economía y los empleos por ejemplo yo estuve en su programa Raúl explicando que el Congreso Nacional autorizó un decreto que se llama aceleración económica esa ley no va dirigida a atender específicamente la emergencia sanitaria sino que ya sabemos que después de esto vamos a tener una crisis de empleo de ingresos en la familia entonces dijimos bueno vamos a apurarnos para construir la nueva red integral de servicios de salud construir la nueva red integral de servicios de salud que no es para la emergencia de ahorita sino que es para tener una red de servicios de salud a nivel nacional que debíamos haberla construido hace 50 años eso nos va a generar empleo porque hay que construirla pero también nos va a permitir atender a la población en su comunidad de manera más eficiente esa inversión es alrededor de 400 millones de dólares pero no es que ya tenemos ese dinero ahorita y que hay que invertirlo en la emergencia algunos grupos políticos y económicos se aprovechan de esa información y la tergiversan para poner en contra los ánimos de la población en contra del gobierno pero nosotros lo explicamos muy claro en el Congreso Nacional en su programa y en diferentes formas que eso es para reactivación económica otros recursos van para el agro otros recursos van para compra de alimentos distribuir a más de un millón de familias que en este momento requieren que le llevemos alimentos o sea 5 o 6 millones de hondureños vamos a tener que darles de comer literalmente y de dónde salen de esos recursos entonces hay recursos que ya están a disposición y otros recursos se están gestionando por ejemplo con Invest H se está apoyando a través de diferentes programas la producción en el campo como los programas de Conrural 2 por ejemplo el programa del corredor seco ahí va recursos para cosecha de horas de agua recursos para capacitación asistencia técnica recursos para semillas esos recursos que sumados dan cerca de 258 millones de dólares algunos algún recurso está disponible y otros se está gestionando pero se le dio al gobierno la autorización para poder conseguir esos recursos entonces de manera enfática decir que en este momento hoy en esta fecha este lunes el gobierno de Honduras tiene toda esa cantidad de dinero en una bolsa eso es falso eso no es así estamos gestionando los recursos para preparar para atender la emergencia ahí la liquidez del gobierno se está dirigiendo a la emergencia a la asistencia social a las familias para que sigan guardando la cuarentena y le llevemos los alimentos ahí está enfocado los recursos el resto de los recursos que no está en este momento de manera líquida en el tesoro nacional se está gestionando los créditos en las mejores condiciones para reactivar la economía a través de la construcción de obras de infraestructura a través de la construcción de vivienda vamos a ver cómo vamos a ir reactivando el transporte que ya no va a poder funcionar de la misma manera ese montón de personas apiñadas en una unidad eso ya no va a volver a ser por salud porque si no ahí vamos a tener otra vez los focos de contagio hemos estado hablando con el sector transporte ellos están conscientes que no van a volver a tener los niveles de rentabilidad estamos trabajando a ver qué mecanismos buscamos cuando ya vuelva otra vez a irse soltando los sectores una vez que vayamos pasando estas etapas de crisis cómo vamos a hacer hacia allá están dirigidos los recursos de corto y mediano y largo plazo así que de una manera más general pueden entrar a la página de la Secretaría de Finanzas y ahí se describe de manera clara cómo está la ejecución de los recursos dónde están los recursos quién es el responsable de los recursos y la rendición de cuentas de parte de cada institución antes de irnos primero quiero agradecerle al ministro con todo respeto le sugiero al presidente Hernández su ministro de la presidencia de repente habla más claro que otros funcionarios y tampoco no se enoja cuando uno le pregunta óigame y ahí es cierto que esas pruebas o no es cierto o ministro quieren hacer movida ahí o no quieren hacer el ministro Valdías no se enoja y eso me parece bueno porque alguien tiene que tener sensatez alguien tiene que estar tranquilo no estar peleando ver y también contestarle como ha contestado el ministro Valdías hoy aquí que me dijo que no están maquillando las cifras de muertos que se están haciendo tal cantidad de pruebas que se quieren traer 2.500 pruebas pero están viendo cómo las traen de Taiwán 240.000 Raúl 240.000 de los hospitales que van a colocar en San Pedro Sula de los contenedores que ojalá no ocurra esos contenedores para personas que mueran en las fueras de San Pedro Sula que finanzas pase el dinero a Copeco a Inves a Vanasupro y a Salud Pública los titulares de Copeco de Inves Vanasupro y Salud Pública tendrán que dar cuentas si compraron cuántas percoladoras por 4.000 cuántos televisores por tanto cada funcionario de cada uno entiendo que Inves es el que va a comprar de qué parte del mundo vienen esos hospitales que se van a instalar ministro la información que tengo hasta este momento es que esos hospitales móviles que cada uno cuenta con 94 camas es decir vienen totalmente equipados ya solamente el personal médico va a operarlo donde se encontró en el mundo fue en Turquía en el mundo entero no había y en Turquía es donde se identificaron esa fue la esa es la información que tenemos en este momento y se está haciendo toda la gestión para que lleguen lo más rápido posible al país la comida la compra Banasupro y las medicinas salud pública el titular de Banasupro y la titular de salud pública van a tener que dar cuenta de lo que se compra en Banasupro la comida salud pública medicinas entiendo que está supervisando el tribunal superior de cuentas y después la gente quiere preguntar cuánto vale cada mascarilla cuánto vale cada ventilador pues la gente usted sabe toda la gente quiere saber si no están robando si los funcionarios del gobierno no están metiendo las uñas o no están agarrando movida de parte de algún empresario que les esté dando movida por si les compran eso no está ocurriendo ministro o se ocurre si me repite qué va a pasar mire primero creo que el cabeza de institución por ejemplo el ministro de COPEC la ministra de salud como usted lo ha mencionado don Marco Borán en el caso de Inves H Banasupro en el caso del Instituto Hondureño de Mercado Agrícola por el tema de los alimentos ellos son los responsables de que se manejen transparentemente los recursos que están dedicados a la emergencia ya sea por temas de salud de la de compra de insumos y todos los elementos médicos como por el tema de los alimentos ahí ellos deben rendir cuentas no solamente manejar la crisis y toda la logística sino cuidarse celosamente que cada centavo cada lempira sea bien invertido y rendir cuentas no cuando pase la emergencia sino que ir periódicamente rindiéndole cuentas al pueblo hondureño es importante que la población sepa cómo se están manejando los recursos ellos son los responsables de dar cuentas entonces nosotros esperamos que ellos lo hagan si no lo hacen ellos llevan la responsabilidad pero no es de ninguna manera una política del presidente de la república ni del gabinete un elemento esencial es rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos si ellos encuentran que algún funcionario sea prestado para un contrato sospechoso debe denunciarlo y someterlo a investigación inmediatamente no debe esperar necesitamos confianza incrementar la confianza y el pueblo hondureño debe tener la confianza que se están manejando bien los recursos pero eso se va a lograr si nosotros los funcionarios públicos somos proactivos dando cuentas dando información y permitiendo la abeduría social para que se verifique la ejecución de los recursos gracias al ministro de la presidencia de Valdías que ha comparecido esta mañana en la entrevista y espero nos mantengamos en comunicación ministro para tener informado al pueblo claro que si a la orden muchas gracias el ministro de la presidencia de Valdías una pausa y luego vengo con mi compañera Judit Bellino con un rápido informe y rondas con los compañeros que está pasando en las ciudades Tegucigalpa San Pedro Sula un par de internacionales y nos iremos para volver a las 12 del mediodía volvemos después de estos mensajes continuamos con más información desde el foro de la entrevista y de inmediato nos enlazamos con el periodista Víctor Valladares desde la colonia Miraflores para darnos a conocer el movimiento de personas en los bancos esta mañana adelante Víctor gracias Judit nos ubicamos precisamente aquí en el sector de Miraflores donde la semana anterior Judit y televidentes las filas y movimientos de personas por esta institución era más significativa que la que observamos en estos momentos hay que tomar en cuenta que hoy pues es permitido realizar trámites a los ciudadanos cuyas documentos ya sea de identidad pasaportes o acreditación diplomática termina en uno y dos o sea un dígito menos que lo que se permitía la semana anterior por lo tanto pues atribuimos que puede ser ese factor que está determinando que menos personas estén llegando este día a las instituciones bancarias al igual que a los supermercados y otros lugares de conveniencia donde las personas hacen sus trámites Alan si hacemos la toma para la parte de arriba podemos mostrar Judit y televidentes que la semana anterior era una fila de vehículos grandísima para poder entrar a este autobanco sin embargo hoy como usted puede observar todos los vehículos prácticamente están dentro de el plantel de este autobanco y no hay fila afuera esto le da a entender usted entonces que hoy podemos confirmar que hay menos circulación de ciudadanos comparado a la semana anterior que también hay que recordar que fue la primera semana que se permitió realizar trámites de esta forma Judit con este panorama junto a mi compañero Alan Rodríguez yo regreso con usted al set principal de la entrevista muchísimas gracias Víctor de inmediato la periodista Kimberly Espinosa desde otro punto de la capital adelante Kimberly con usted muy buenos días Judit y televidentes de la entrevista así como el licenciado Raúl Valladares estamos aquí en el monitoreo de lo que está pasando en Ciudad Capital precisamente un poco abajo del Coliseo Nacional de Ingenieros estamos aquí dando este monitoreo de las personas que se están desplazando a lo largo y ancho de la capital podemos ver afluencia considerable de vehículos también hicimos un recorrido por los mercados de Comaña Abuela y pudimos ver también bastante aglomeración de personas unas con mascarilla otras sin mascarilla como si no pasara nada y como si no le tuvieran miedo al contagio del COVID-19 será que tienen algún hospital privado donde lo van a atender o tienen ya una cama apartada o reservada en los hospitales capitalinos o en los hospitales a nivel nacional que andan haciendo sus compras como si no pasara nada en el país o como si no o fueran inmunes al COVID-19 podemos apreciar bastante afluencia de vehículos desde horas muy tempranas aquí en ciudad capital precisamente bajo del Nacional de Ingenieros Poliseum según las terminaciones pues los primeros dígitos los últimos dígitos de su tarjeta de identidad podrán salir el día de hoy y esto pues ha generado que haya bastante afluencia de vehículos y de personas que se han desplazado y han salido de sus casas algunas adoptando como repito las medidas de prevención y otros que se creen inmunes al COVID-19 judíos muchísimas gracias a la periodista Kimberly Espinosa por este contacto desde un punto capitalino ahí por el anillo periférico pero también le tenemos noticias internacionales cuando se conoce que China ha censurado la publicación sobre el origen del coronavirus una investigación del diario británico The Guardian reveló que China está tomando medidas enérgicas contra la publicación de investigaciones académicas sobre los orígenes del nuevo coronavirus según el periódico se trata de una estrategia del régimen de Xi Jinping para controlar la narrativa que rodea la pandemia The Guardian accedió a documentos inicialmente publicados en los sitios web oficiales de universidades y hospitales chinos que finalmente fueron borrados de internet según informó dos sitios web de importantes universidades chinas publicaron recientemente y luego eliminaron informes que hacen referencia a una nueva política que exige que los documentos académicos relacionados con el COVID-19 se sometan a una investigación de antecedentes adicional antes de ser publicados la investigación sobre los orígenes del virus es particularmente delicada y está sujeta a comprobaciones por parte de los funcionarios gubernamentales se informó en los sitios web de la universidad de Fudan y la universidad china de geosciencias en Wuhan esas comunicaciones fueron luego borradas pero The Guardian de todas formas accedió a ambas páginas eliminadas desde los caché en línea la herramienta para ver una especie de foto de lo último publicado antes de ser borrado el profesor Steve Zhang director del instituto China SOAS en Londres dijo que el gobierno chino se ha concentrado mucho en cómo se percibe la evolución y el manejo del virus desde los primeros días del brote en términos de prioridad el control de la narración es más importante que la salud pública o las consecuencias económicas advirtió no significa que la economía y la salud pública no sean importantes pero la narrativa es primordial para ellos para 11 noticias Raúl Valladares muy bien y antes de finalizar les damos a conocer licenciado Raúl Valladares que en Madrid España 300 mil personas están regresando a sus trabajos mientras que también se conoce que el primer ministro del Reino Unido ha dado como negativo en la prueba la última prueba que se le ha hecho por COVID-19 así como también le reportamos 717 nuevas muertes por COVID-19 en Reino Unido hay un dato importante y es que es el primer día en toda esta crisis en estos países europeos que se han reportado una reducción en nuevos casos de contagio en España en Italia y también en Francia nosotros con esto este breve recorrido tanto en el país como noticias internacionales nos despedimos licenciado y no que estará a las 12 del mediodía con Fernando Arteaga y Judit estará en DTV a la una de la tarde en noticias y denuncias importante hoy ha dicho Eval Díaz ministro de la presidencia que los muertos que se están reportando 27 hasta el momento son los muertos reales que tiene el gobierno que no están maquillando las cifras que no están escondiendo muertos ni enfermos que van 398 enfermos hasta el momento también ha dicho que la ministra Rocío Tabor ha pedido a la titular de salud a los titulares de COPECO Banasupro y Inves que cada uno de ellos diga en qué están gastando el dinero cómo se está invirtiendo y cuáles son los precios de mascarillas respiradores laboratorios hospitales que van a traer tiene que cada quien tiene que dar un detalle de lo que están haciendo y Juan Orlando ha dicho que empresario o funcionario que se preste para hacer picardías y ganar dinero a despensa de esta pandemia y del dolor de los hondureños de la enfermedad y la muerte de los hondureños le caerá todo el peso de la ley así están las cosas siga con Canal 11 a las 12 estamos de nuevo en 11 Noticias Merida y Gracias.